hola qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de un mexicano en estambul un mexicano por el mundo como saben muchos mi amiga carla está aquí en estambul y la he traído a que conozca la ciudad el entorno en donde vivo y la primera parada es el palacio de tokape sean bienvenidos y disfruten este amigos vídeo esta es la entrada al palacio de tokape es el jardín el jardín como para dar la bienvenida a todos vamos a ir grabando ahorita abril 2022 y pues ya se siente la primavera ya no está haciendo frío está más o menos estamos como 16 grados y ya se vuelve a reactivar la economía aquí en estambul hace poco tiempo ya dejaron de usarse los cubrebocas sólo en espacios abiertos pero en espacios cerrados tienes que ponerlos como metro metrobús cine entonces el palacio de tokape es el mejor reflejo de la época imperial en estambul y simboliza el poder que alcanzó constantinopla como sede del imperio otomano y y y y y y y y Desde este palacio, los sultanes gobernaron su imperio hasta mediados del siglo XIX. El sultán, el pati sultán. Entrando esto, mira. El pati sultán, el pati sultán. ¿Qué es lo que decías? Jesús. 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 Esa es la entrada, ese es el jardín, ahorita vamos a ir al lado donde está el harem, y vamos a ver donde estaba el puerto de las armas, donde tienen todas las espadas, pero ahí no podemos grabar, donde están las joyas también, los relojes, la colección de relojes, entonces, no, ni tomar fotografías. La construcción del palacio Topkapen comenzó poco tiempo después de que Mehmed II, tomara Constantinopla. El palacio inicial fue inaugurado en 1465. En 1856, el sultán Abdul Mejid decidió trasladar su residencia al palacio de Dolmabache, un palacio de corte occidental. Música 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 Está impresionada con Turquía y pues me vino a visitar. Entonces vamos a ver. Vemos el candelabro y vemos las pinturas que están en las paredes. Todas estas del Islam. Entonces todo lo que era la pintura de Istambul. De cómo se veía afuera. ¿A qué era? El... El... Ajá. Muchos. Muchos. El... 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 En este cortito es el cuarto de las armas. Ahorita vamos a entrar y van a ver las imágenes de las escudos, de las espadas, de las pistolas que se usaban en ese tiempo. Hoy que fueron avanzando. Entonces... Vamos a entrar. El... 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 El tesoro cuenta con algunos de los objetos más valiosos del mundo, como el diamante del cucharero, un diamante de 88 quilates que perteneció a Leticia Ramolino, madre de Napoleón. O el puñal de Tokkape, el arma más cara del mundo, construido en oro con esmeraldas incrustadas. ¿Qué tal? Seguirando... ¿Qué te parece? En todas las imágenes, entonces antes todo esto era de oro. Ya lo van quitando, y nada más lo van juntando, mejor lo recorrando. Pero aquí vamos, por si como te decían... Es el sencillo. Es como el de las cortes, el de los de la corte. Tiene que vestir. Este es el cuarto de la audiencia, donde llegaban y se presentaban todas las personas. Entonces, todas las colinas están llenas de mármol, pero el mármol es diferente, fíjate. Entonces, de roca diferente. Bueno, está de mármol, el antiguo, y está este, como el verde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. El harén era el lugar donde se residía el sultán, su familia y un conjunto de entre 500 y 800 mujeres de alto nivel cultural adiestradas en ciertas habilidades. La reina madre era la máxima responsable del harén. La reina madre era la máxima responsable del harén. La reina madre era la máxima responsable del harén. La reina madre era la máxima responsable del harén. La reina madre era la máxima responsable del harén. La reina madre era la máxima responsable del harén. y ponemos aquí un reloj d de sol entonces este fue por hecho pues bueno no fue hecho si no fue en el tiempo de megmed el conquistador que sabemos la punta entonces la hora en la que estamos pero si está medio complicado de saber qué hora estamos verdad? vean las inscripciones están ahí ojalá que se pueda ver bien voy a tratar de enfocarlo y al cuarto de donde se reza aquí es obligatorio que las mujeres traigan tapado la cabeza hay una persona ahí en la entrada que te dice que te tienes que cubrirla ese sí es de afuercita entonces vemos los símbolos en este cuarto no se puede entrar pero aquí hace tiempo que vine está la el báculo de moisés entonces vamos a entrar voy a apagar el mármol en las paredes junto con los los mosaicos las puertas pabellón yerevan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Síguense suscribiendo. y nos vemos en el siguiente episodio. nos vemos en el próximo episodio.